Ahora la propuesta gastronómica se la dedicamos al restaurante Dos Alas, que ofrece amplias instalaciones con mesas al aire libre y también en zonas techadas, con una decoración muy típica y artesanal de los salvadoreños que te hará sentir como en casa. En el menú puedes elegir entre una variedad de desayunos desde el ranchero hasta unas deliciosas pupusas, pero algo que comenzó a caracterizar este maravilloso lugar es la especialidad de la casa, la sopa de gallina, acompañada por supuesto de su gallina asada, arroz, ensalada y tortillas recién elaboradas, hamburguesas, entraditas, mariscos y más. Pero si prefieres la carne asada como plato fuerte, también te la sirven en un banquete acompañado de arroz, plátanos, casamiento y chirmón. Puedes acompañarlo de refrescantes jugos y frosted de las frutas de temporada, su amable personal te complacerá en cada detalle. Pero si solo quieres disfrutar de comida más liviana, no puedes faltar a las tardes típicas, donde no podrás resistir comer un platillo de yuca frita, pastelitos, empanadas, quesadillas, chocolate, café y más. Todo preparado bajo la estricta supervisión de la chef Erika Alas y con productos 100% naturales y cultivados en la zona. Si deseas disfrutar de esta irresistible gastronomía salvadoreña, puedes visitarlos viernes, sábado y domingos en el kilómetro 19 y medio calle Alboquerón. Te atenderán desde las 8 de la mañana. Búscalos en Facebook como Restaurante 2 Salas o llama al 7685 7677. Como equipo de tu mañana nos la pasamos increíble y comimos delicioso. Ahora te toca disfrutar a ti y a tu familia. ¡Gracias!